Y este es el del Sepsic Opus 8, que es de cambio de posición. Con muchos y muchas hablamos del tema del cambio de posición. En general los cambios de posición estaban como muy rígidos y por el aire, saltando. Entonces el Opus 8, que es el primer ejercicio, hace este cambio de posición. Se va a segunda posición, o sea... La, Si, La, Si... Y ahí subimos, ¿sí? O sea, el cambio de posición tiene que ser en un ligado, por debajo, y que se escuche el glisando. No es un ejercicio que se toque fuerte, no... No es esa la idea, sino que se toque piano, se estudia piano, y el cambio de posición es lo más suave posible. No es así. 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 Y el arco está dividido en dos. El compás lo van a ver completo con un solo arco, pero lo vamos a dividir en dos, a este tempo. Cambio el arco Siempre hay un dedo que sube y otro que baja Después lo va haciendo por toda la cuerda Lo mantenemos piano Y sigue subiendo